Queridos alumnos, alumnas que están ingresando a la Ibero Torreón, bienvenidos, bienvenidas. Ustedes de ahora en adelante forman parte de la red educativa más antigua y más grande del mundo. Nuestra universidad recibe el legado de más de 450 años de una educación crítica y propositiva. Nuestro modelo educativo es un modelo que propicia ser una respuesta afirmativa, esperanzadora a los tiempos difíciles, de incertidumbre, posiblemente de caos, pero sobre todo, después de la pandemia, de un mundo muy incierto. ¿Para qué queremos la educación? ¿Por qué nos da gusto que estés aquí con nosotros? Porque pensamos que la educación debe ser un instrumento para transformar la realidad. Ojalá aquí te sientas apasionado por el mundo. Ojalá entre nosotros te sientas cómodo, cómoda, para poder desarrollar tus capacidades, tus talentos, las posibilidades que vas descubriendo de cómo ser una buena noticia para el mundo, una buena noticia para los que te rodean. Bienvenido, bienvenida. Estás en la mejor universidad. La universidad que te va a hacer capaz para los demás. Ojalá aquí descubras que no queremos que ustedes sean los mejores del mundo, sino queremos que ustedes sean los mejores para el mundo. Bienvenido a tu nueva alma mater.